La política de seguridad democrática Una de las prioridades de Uribe fue la de contener o derrotar a los tres principales grupos armados de Colombia, las AUC, LLN y las FARC. Las operaciones militares contra ellas fueron muy intensas desde que asumió el cargo, especialmente contra las FARC. Uribe declaró que el gobierno, primero, mediante la demostración de su superioridad militar, podría firmalmente convocar a la guerrilla a la mesa de negociaciones con una posición más flexible, aunque esto solo ocurriría después del final de su mandato. Al principio de su gobierno, puntualizó que las preocupaciones principales de Colombia eran la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. En un diálogo con la BBC, en The Talking Point, Uribe declaró, por supuesto que necesitamos eliminar la injusticia social en Colombia, pero ¿qué es primero? La paz. Sin paz no hay inversión, sin inversión no hay recursos fiscales para que el gobierno pueda invertir en el bienestar del pueblo. La política de seguridad democrática se propone lograr sus objetivos mediante A. Involucrar a la población civil más activamente en cuanto al apoyo a los soldados B. Aumento de la capacidad de inteligencia C. Control sobre las carreteras nacionales D. Desmovilización de los grupos ilegales E. Integración de los servicios de las fuerzas armadas F. Aumento del gasto en defensa A comienzos de su administración en 2002, Uribe decretó un impuesto al patrimonio por una única vez del 1.2% de los activos líquidos de los colombianos de mayores ingresos y corporaciones Con el objetivo de aumentar la disponibilidad de gasto militar en 800 millones de dólares Más de 650 millones fueron recogidos antes de la última cuota superando las expectativas originales Otro objetivo era aumentar los gastos de defensa del 3.6% del PIB al 6.6% del PIB para 2006 De acuerdo con estadísticas oficiales desde agosto de 2004, en dos años, los homicidios, los secuestros y los ataques terroristas en Colombia se habían reducido hasta en un 50%, su nivel más bajo en casi 20 años En 2003 hubo 7.000 homicidios menos que en 2002, una disminución del 27% En abril de 2004 el gobierno estableció la permanencia de la política o la presencia militar en todos los municipios de Colombia Por primera vez en décadas La Embajada de Colombia en Washington afirma que como resultado de esta política Las Fuerzas Armadas colombianas cuentan ahora con más cantidad de soldados listos para el combate Helicópteros que han mejorado significativamente la movilidad de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional Helicópteros de ataque que han demostrado ser los medios más agresivos en la lucha contra las FARC y las AUC, entre otros El aumento de suministros de combate de base, incluidos los fusiles y munificiones, y menos quejas sobre violación de los derechos humanos No obstante, en varias oportunidades, a partir del 2005 Human Rights Watch, ha declarado que los grupos paramilitares mantienen estrechos lazos con el número de unidades militares colombianas El gobierno de Uribe, según algunos críticos, no adoptó medidas efectivas para romper estos lazos mediante la investigación y el enjuiciamiento de miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas Acusados de haber colaborado con grupos paramilitares Informes fidedignos indican, según estos críticos, que algunos de los territorios que antes estaban bajo el poder y control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Están ahora bajo el control de grupos paramilitares que continúan llevando a cabo ataques indiscriminados con la población civil Relaciones internacionales bajo el gobierno de Uribe Las acciones emprendidas por el presidente Uribe lo mostraron siempre como un enemigo acérrimo del narcotráfico Teniendo en cuenta que desde su administración han sido detenidos y extraditados más narcotraficantes a Estados Unidos y a otros países Que todos los que fueron enviados por estas mismas causas por otros presidentes Ha sido reconocido públicamente como partidario de la guerra de Estados Unidos contra las drogas Mediante la continua aplicación de la estrategia antidrogas del Plan Colombia El gobierno de Uribe mantuvo siempre relaciones diplomáticas con España y en general con la mayoría de las naciones de América Latina Se firmaron varios acuerdos, incluido uno en 2004 para la construcción conjunta de uno de los adultos con Venezuela Un acuerdo de seguridad y antitráfico de drogas La cooperación con el Paraguay en 2005 Un acuerdo de cooperación comercial y tecnológica con Bolivia en 2004 Un acuerdo de defensa con España que fue modificado en 2004 pero que aún está vigente Y acuerdos económicos y culturales con la República Popular de China en abril de 2005 Varios analistas consideran que además de ser un aliado relativo de los Estados Unidos Uribe se constituye en opositor ideológico de los gobiernos de izquierda en América Latina y otras regiones Sin embargo ha participado en reuniones multilaterales y asistido a cumbres bilaterales con los presidentes Hugo Chávez Martín Torrijos de Panamá, Lula da Silva de Brasil, Ricardo Lagos y Carlos Mesa entre otros Colombia también ha mantenido relaciones diplomáticas con Cuba y la República Popular de China Durante el gobierno de Uribe se produjeron incidentes diplomáticos con Venezuela Que plantearon algunas de las crisis durante su mandato En particular en torno al asunto de Rodrigo Granda El ataque a sucumbueos en el Ecuador En donde se dio de baja el segundo jefe de las FARC Y otras discrepancias relacionadas con la instalación de bases norteamericanas en territorio colombiano Estas circunstancias se han resuelto en última instancia mediante el uso de los canales diplomáticos oficiales, bilaterales y cumbres presidenciales A pesar de haber culminado su gobierno en medio de una crisis En la que el presidente venezolano Hugo Chávez rompió relaciones diplomáticas con Colombia Después de haber sometido a revisión las relaciones comerciales Que generaron una grave crisis en la balanza comercial colombiana durante los dos últimos años El fortalecimiento de la cooperación internacional se mantuvo durante su mandato con países como Estados Unidos, España, Reino Unido, México, Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Paraguay, Honduras y Brasil, entre otros El 30 de diciembre de 2005 el presidente Uribe firmó un acuerdo de libre comercio con el Mercosur Y los productos colombianos de acceso preferencial al mercado de 230 millones de personas Las negociaciones comerciales han estado llevando a cabo con México, Chile, la comunidad andina y los Estados Unidos En 2009 las negociaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Colombia Que darían a las fuerzas de Estados Unidos Espacio en el territorio colombiano Aumentó el acceso a varias bases militares Para el propósito declarado de combatir el terrorismo y el narcotráfico Generando una gran controversia en toda la región Hugo Chávez criticó el acuerdo propuesto Y el presidente de Brasil también expresó sus preocupaciones sobre el punto La política socioeconómica del gobierno Uribe El gobierno de Uribe afianzó sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial Para conseguir préstamos comprometiéndose a reducir los gastos y a continuar con los pagos de la deuda Privatizar empresas públicas y fomentar la confianza con los inversionistas A fin de cumplir con la ortodoxia financiera Según Uribe El gasto social también se ha visto enormemente incrementado El alto consejero de Política Social Juan Lozano en su momento declaró Que el gobierno había logrado un incremento de 5 millones de afiliados Al régimen subsidiado de salud 3.5 millones Más que en el 2004 Para un total de 15.4 millones de afiliados En el 2005 Un incremento en 2 billones de colombianos que reciben alimento y atención a través del Instituto de Bienestar Familiar Por un total de 6.6 millones de euros Un incremento de 1.7 millones de plazas para educación en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Para un total de 2.700.000 Un aumento del 157% en la cantidad de microcréditos concedidos a pequeños empresarios Una reducción del desempleo del 15.6% en diciembre de 2002 A 12.1% en diciembre de 2004 Aunque las cifras de desempleo actualmente no son tan optimistas La adición de casi 200.000 viviendas nuevas a los proyectos de vivienda existentes para los pobres Un total de 750.000 plazas nuevas en escuelas de educación primaria y secundaria Unas 260.000 plazas nuevas en la universidad El retorno de 70.000 personas desplazadas a sus hogares En virtud de un aumento del 800% en el presupuesto asignado a este caso Y el apoyo a un programa que busca aumentar los subsidios económicos de 170.000 a 570.000 de las personas mayores Al final del término El asesor añadió en el 2005 Este esfuerzo colosal sigue siendo necesario Y que el trabajo debe continuar de modo que estos indicadores puedan constituirse Como un signo claro de los efectos positivos del gobierno de Uribe sobre los indicadores sociales Empresas como Carbocol, Telecom Colombia, Bancafé, Minercol y otros Que estaban en crisis o que fueron consideradas por el gobierno como excesivamente costosas de mantener Fueron reestructuradas o privatizadas En diciembre de 2009, según un informe de la Universidad Nacional de Colombia A excepción del control de la inflación Muchos retos sociales y económicos de largo plazo aún no han sido superados ¿Qué es la economía? ¿Qué es la economía?